Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida xd Chale ya la cague verdad? No acabe Que paso? No calcule bien mis tiempos Trate de sacarlo pero No me puse a pensar en el tiempo que iba a tomar No te rias A mi no me gusta que se burlen de mi Por dios tengo miedo No te arregló No te arregló